Hoy vamos a aprender el ciclo del agua Desinstalas el LOL porque es una p*** mierda Una serie sobre el LOL Ese juego que tanto me gusta y que acabo de desinstalar Tengo que verla, tengo que ver Soy gilipoll Destrúyelo No Es como la serie he escogido a mi Mi personaje favorito Así que dale a like si después de ver a Arkane Te dieron ganas de jugar al LOL Y suscríbete para que se te quiten Porque estas son 30 curiosidades acojonantes De Arkane Comenzamos con el primer acto El propio p*** de la serie nos muestra a Bai abrazando a Powder Y en su pelo leemos la palabra Jinx Este p*** ya apareció por primera vez al comienzo del videoclip de True Damage De hace dos años Desde la perspectiva de Powder Vemos como esta percibe a los vigilantes como algo traumático desde niña Algo que sin duda afecta a la percepción que esta tiene de Caitlyn En la serie La canción que canta Powder al comienzo habla sobre el río Pilt El mismo que separa Piltover de Sound Y que se encuentra bajo este mismo puente Podemos ver Piltover alzarse entre el humo Y a los padres de Jinx y Bai muertos en el suelo La madre de Bai y Jinx tenía el pelo violeta Algo que confirma en parte que ambas son hermanas de sangre Ya que la suma del color del pelo de Bai y el azul de Jinx dan como resultado el color violeta de su madre Al ver las naves Powder dice Una referencia al video de Get Jinx Donde Jinx vuela uno de esos dirigibles tal y como dice Milo De hecho el personaje de Milo comparte casi el mismo nombre y aspecto que el personaje de Milo El cómic de la casa de los susurros Al caer Bai del tejado en uno de los balcones hay cupcakes Uno de los platos favoritos de la familia Kiraman de Caitlyn Y en referencia a su W en el juego Trampa para Jordels El laboratorio es el de Jace Y es que los cupcakes del balcón son indicativo de que los Kiraman son los patrones de Jace Powder encuentra el mismo caballo que el del carrusel de Get Jinx Y en la habitación de Jace vemos los primeros planos del que será su futuro martillo El reloj de la pared es un guiño a Old Hungry Una icónica torre del reloj de la antigua Sound Al coger los cristales los ojos de Jinx se vuelven azules Y es que los personajes tienen los ojos grises desde un comienzo Y su color irá variando según se desarrolle Al acercarse al cristal oiremos la voz de los Brackern La raza a la que pertenece Skarner Y de quienes se obtienen estos cristales en los que se conservan los pensamientos y recuerdos de sus antepasados Por lo que al destruirse el cristal oiremos gritar más fuerte a esos Brackern Antes de que sus recuerdos se pierdan para siempre Al huir los niños pasan junto al incógnum de Sindelo Monumento emblemático de Piltover En los muelles vemos el logo de Pentakill Las setas de Teemo Bien llamado Satanás Y un póster con la skin original de Mundo Ejecutivo En la casa del ascensor a la ciudad subterránea Vemos un cuadro con la skin de Chogaz Caballero Milo dice Jinx en inglés significa gafe o gafar En Saun vemos a un Jordel vagabundo pidiendo limosna Unos Ionianos y una tienda con un Krug junto a unos huevos de picuchillos La moneda de Saun es el Kog Como el de bronce que vemos en la última gota Estos dos llevan tatuajes de Pilswater Ambos se refieren a Bander como Un guiño a que Bander acabará convirtiéndose en Warp En el cuarto de los críos hay una foto familiar de Bander con los huérfanos Y un cojín que recuerda a cara pescado en lanzacohetes de Jinx Powder encuentra pequeñas trampas metálicas que inspirarán sus mascafuegos En la tienda de Benzo encontramos el casco de Tryndamere sobre la puerta Benzo está examinando un corazón de oro Y aparece un rabadón en la parte trasera La primera frase de Echo en la serie es No solo por la relación que tiene este campeón con el tiempo Sino que su tráiler de presentación se llamaba Segundos La persona que vio Echo comprando la tienda de Benzo era Jace Siguiendolo hasta su laboratorio para luego chivarle el golpe a Bai Los vigilantes usan máscaras porque no están acostumbrados al aire contaminado de Saun También vemos la máscara del Tormento de Liandry Una máscara de temática de luna sangrienta Otra parecida a la de Jin y el All Remnant Powder le dice a Bai que sus inventos nunca funcionan Y Bai le asegura que la próxima vez funcionará Y vaya que si funcionan La escena final del episodio 1 es prácticamente igual que la escena del comienzo La rata que ingiere Shimmer tiene los ojos morados Por lo que la rata podría ser Twitch Jace y su madre recorren parte de Freijor La región helada al norte de Piltover Y el mago que los salva emplea runas y un hechizo muy parecido a la ultimate de Reiss No se sabe si este personaje es Reiss U otro mago o aprendiz suyo Que domine la magia runica Ya que sus ropas parecen de Targon Y aunque el cristal que le da Jace se parece a la lágrima de la diosa El juego confirma que es un cristal Hex El hechizo culmina cuando la posición de la luna coincide con Piltover Y recordad, la madre de Jace tiene dos dedos congelados Heimerdinger tiene 307 años Y dice recordar las guerras runicas que fueron hace 900 Algo que le es posible ya que en Bundle City, la ciudad de los Jordels El tiempo discurre de manera distinta Las pistolas del juego de disparar en el arcade son como las de aguas turbias Especialmente similares a la que emplea Gunplan con su Q Parlamentar La máquina en la que juega Powder es de Teemo Y uno de los vigilantes es atrapado por un mascafuegos gigante La asistente de Mel dice La casa Ferros es la casa a la que pertenece Camille La madre de Caitlyn es de Piltover, su padre ioniano Y en este retrato Caitlyn sujeta un rifle El consejero de la máscara se llama Bobok Probablemente pertenezca a la misma raza que la del protector de las máscaras Kinko De Jonia O le mole el rollo como al Jordel ese de la máscara Cuando la madre de Jace habla durante el juicio Podemos ver que tiene dos dedos robóticos Ya que perdió los suyos a causa del frío Los minerales de encima de la mesa de Jace son Sudarian, Kumagium y Targonita También vemos una foto de Jace sujetando el martillo Thalys junto a su padre Los subtítulos en inglés revelan que el profesor del laboratorio de Silco Es en realidad Singed Bajo la cama de Powder vemos un rinoceronte pintado El mismo que esta monta en Get Jeans Cuando Bai y Vander hablan en el puente Lo hacen junto a un altar que recuerda a los caídos del primer capítulo Bai le da a Powder su conejito Powder se sienta en la barra con el conejito de Bai Y Vander al ver a Powder con el muñeco Comprende que Bai se va a entregar Por eso la encuentra antes que los vigilantes La moneda que cae a los pies de Marcus es un cock de oro Mostrando que es dinero manchado de sangre Al hablar con Víctor Jace dice Un guiño a Blitzcrank La futura invención de Víctor Silco llama a Vander Y además cuando este le dice Escuchamos el mismo sonido que la W de Warwick En el juguete de Bai podemos ver escrito el nombre de Violet También vemos las alas pintadas de la skin de Jinx Guardiana de las Estrellas Además de varios dibujos que ha hecho Powder Uno de Vander con los niños Y un boceto de carapescados Su futuro lanzacohetes El puñetazo de Bai es igual al que da a Urgoz en el vídeo de Warriors El mono de juguete que usa Powder tiene la cabeza reparada Ya que lo rompió durante su crisis El mono detonador con el cristal Ahora es exactamente igual que el ward que podemos usar en el juego Y finalmente... El invento de Powder funciona Tal y como le dijo Bai que haría la próxima vez Vemos como Sevica pierde su brazo en la explosión Y como en la distancia Marcus sostiene el dinero con el que fue chantajeado Momentos en los que se escucha la voz de los Brackern en el cristal Cuando Vander se transforma aúlla como Warwick De hecho cuando salva a Bai escuchamos unos latidos Un guiño al lore Donde se cuenta que cuando el corazón de Warwick latió de nuevo Nunca más volvió a ser el hombre que una vez fue Las gafas de Claygor son las que siempre ha llevado Bai a modo de diadema El plano de Vander y Silco es clavado al de Bai y Powder Bai llama a Powder por primera vez Y hace saber a Jinx que todo es culpa suya Tal y como hace Fiddlesticks en el juego cuando se encuentra con Jinx Jinx todo es culpa tuya Tuya Al igual que Warwick le dirá a Jinx en el juego Tú estabas ahí Quiero olvidar Lo puedo salvarlos Y a Bai le dirá Ese miedo en tus ojos ya lo he visto antes ¿Quién te enseñó a golpear? Jinx llama a Bai Violet por primera vez Cuando Jinx abraza a Silco Este se sorprende y comprende que a ella también la ha traicionado su propia hermana Tal y como hizo Vander con él Segundo acto Heimerdinger habla sobre Stanwyck Padiddley En el lore original Stanwyck fue el profesor que convenció a Victor de venir a Piltover Para luego robarle a Blitzcrank y presentarlo como una invención suya Los autómatas del día del progreso están relacionados con Orianna Y un breve relato en el que ésta se encontraba con Fieran Un autómata al que intenta salvar Los Bastaya que sirven a la casa Kiraman son de la misma raza que custodia a Sindra en su letargo El borracho que vemos en la aeronave es el mismo que era arrastrado al prostíbulo de Sound en el capítulo 1 Y es que estos tres son los fundadores del estudio Fortage El estudio encargado de dar vida a Arkane El líder de los Firelight lleva un reloj parecido al cronómetro Una pista de que se trata de Echo Los barriles de Shimmer llevan grabados una imagen de Gragas con su mítico barril Las armas de Jinx parecen imbuidas en Shimmer Ya que al disparar vemos destellos morados y es que este es bastante inflamable Jinx padece un trastorno de estrés postraumático Esto significa que tiene recuerdos recurrentes y angustiantes sobre todo lo que pasó Lo vemos cuando ésta cree ver a V Hasta tener alucinaciones y arrebatos de ira Vemos el brazo mecánico de Sevica brillar bajo su capa Y en el día del progreso a un buzo marino que recuerda a Nautilus Cuando aparece el poro y Jace dice De acuerdo a la Visual Novel, este poro es un profesor también Además de un guiño a la aplicación del poro-fesor Víctor y Jace presentan los guantes del Atlas y la garra Hex En el lore original los guantes fueron creados por Baido Violante y no por Jace Y la garra Hex es un adelanto de la que será la forma final de Víctor La tuerca de la garra que ajustaba Víctor tiene runas grabadas para que ésta funcione con su magia En Sound vemos un cartel del Palacio del Heraldo Con el icono de la cabeza del Heraldo de la grieta del invocador Un tatuador está realizando un tatuaje con el símbolo de Pentakill Y es el mismo tatuador que el que aparece en el Splasher de Urgot Silco tiene una taza pinta rajeada por Jace sobre su escritorio que imita a un mono con clavos Como el que mató a Claygor y Maile En el escondite de Jinx vemos que ésta guardó el maletín y los mascafuegos que encontró en la basura Al beber de su propia taza Jace aplasta simbólicamente a Víctor Durante la demostración de la garra Hex el rayo quema uno de los cuernos del poro Durante el discurso de Jace vemos como éste tiene uno de sus cuernos vendados a causa de esa quemadura De hecho mira a Jace con cara de Me cago en tu pu... Jace dice Una de sus frases en el juego Nuestro futuro será brillante Tras robar la gema vemos como Jinx ha dibujado una gran explosión azul en las paredes En referencia a la explosión del cristal aquel fatídico día Jinx escucha de fondo la canción de Get Jinx Incluso ha recreado el carrusel del vídeo Y también vemos que aún conserva un dibujo de Bander con los niños y las piedras brillantes de la tienda de Benzo El plano justo debajo de ella muestra que ya está trabajando en el dispositivo de geste Y que el muñeco de Milo tiene los pies sobre la mesa tal y como siempre hacía este personaje Grayson le pregunta a Caitlyn La próxima vez que la vemos disparar lo hará para salvar a Vy La petición de libertad de Vy está firmada por Jace El funeral que vemos es de los guardias que se burlaban de Caitlyn justo antes de que Jinx robase la gema Jinx aparece leyendo el diario de Jace Justo antes de la pequeña explosión durante un segundo vemos los fantasmas de Milo y Cleggor Reaparece el rinoceronte de Get Jinx Y vemos la bengala que le dio Bai y su peluche de un conejo El yordel anciano es el mismo que vemos pidiendo limosna en el capítulo 1 Mientras Víctor sigue trabajando en el gesteck Vemos como a Jace solo le preocupa su aspecto El sexo es temporal Jace Pero geste ¡Es eterno! Las runas que vemos en el núcleo Hex resultan ser las del LOL Precisión, dominación, brujería y valor La quinta, la de inspiración, no aparece Porque Sky representa a esa runa cuando dice En el restaurante donde paran Bai y Caitlyn Vemos brevemente una cabeza de Gromp El enorme sapo de la jungla en el LOL La escena del concierto está inspirada en Freijor Y refleja como Jace y el Consejo se han dejado llevar por la corrupción Todo salvo Heimer, que disfruta del concierto Los truenos podrían ser un pequeño guiño a Bolivea Y el violinista es Rei Chen Compositor de la banda sonora de la serie En el prostíbulo vemos a dos personas con la máscara de Kindred Una habitación inspirada en los Marae La especie de Nami Y en el despacho de la Jordel, en la pared de atrás Vemos la máscara de Twisted Fate, Luna Sangrienta Cuando Silco le da la granada a modo de prueba a Marcus Vemos que le han dibujado el símbolo de los Firelight Para incriminarlos en lugar de a Jinx La habitación en la que Caitlyn está intimando con otra chica Tiene un arco y varias estatuas de animales a su alrededor Representando a Caitlyn como Artemisa La diosa de la caza en la mitología griega Vemos al grupo Imagine Dragons Y que Marcus no hizo explotar la granada porque tiene una hija En el dibujo vemos como esta dibujó a su madre en el cielo Ya que seguramente esta falleciera Cuando Víctor está al borde de la muerte Jace empieza a hacer beatboxes Jace, por favor, para, me estoy muriendo Deja de hacer beatboxes Vemos dos cartas del tarot Las lecturas del tarot se llaman Arcanas Un guiño al nombre de la serie La primera carta es la muerte En el tarot esta carta representa el cambio Y la otra es la carta del mago Es por ello que las cartas auguran Que Víctor acabará convirtiéndose en un mago de tres brazos Porque como ya tiene tres piernas Flor de poronga A la mierda Justo antes de terminar su invento Vemos que Jinx ha anclado al conejito a la pared Y que esta usa las plumas del cuervo al que disparó en el arcade A modo de marca páginas La niña del flashback es una joven Skye Mostrando ya interés en Víctor También vemos la misma mariposa blanca Que aparecía al comienzo del flashback de Jace en el capítulo 2 Sinhead muestra bastante interés en el pequeño barco de juguete de Víctor Pues se cree que en este nuevo lore es el padre de Oriana Un inventor llamado Corin Reddick Podemos encontrar a Río en TFT El cuadro que pinta Mel es el bastión inmortal de Noxus Jinx aparece en la barra de la última gota en la misma posición que cuando era niña Y de hecho toma la misma bebida que le servía a Bander Jinx le clava un cuchillo en el brazo aumentado a Sevica para desactivarlo En el cuchillo vemos el reflejo de Víctor durante un segundo Cuando Marcus vuelve a casa Este no parece relajado hasta que se quita la chapa de Sheriff Uno de los matones de Silco aparece leyendo cuentos infantiles de Teemo Ya en la vieja casa donde se criaron Vemos una pared con el dibujo de una babosa y un cangrejo Que dibujaron Powder y Vi cuando eran niñas Unos capítulos más adelante en la serie Vi le dirá a Caitlyn Coincidiendo con el dibujo de esta pared Uno de los encapuchados de los bajos fondos de Sound es Hack Al que vimos en el capítulo 1 Recordemos que Jace le dijo a Heimerdinger Y es lo que acaba haciendo cuando este bota que se retire del consejo Cuando Vi despierta ve a su madre en lugar de a Caitlyn Y detrás a Powder de niña Caitlyn mira así a Vi para ver como le ha afectado el Shimmer Y es que esta aún tiene las pupilas un poco moradas Víctor llama a su invención Tal y como el ítem del juego Cuando Jinx enciende la bengala Aparecen Milo y Claygor Pues cuando Vi le dio la bengala fue la última vez que Jinx los vio con vida Se cree que el tatuaje de las nubes azules de Jinx Se lo hizo como un modo de pedir ayuda a Vi Cuando Vi y Jinx se reúnen Escuchamos la misma canción del puente del primer episodio Vi llama a Jinx Y es que Pau Pau Es el nombre de la minigang que siempre porta Jinx consigo Jinx le pregunta a Vi Ya que debido a sus alucinaciones Esta es incapaz de distinguir la realidad de esas visiones La cápsula que usa Echo para guardar la gema Hex Es la misma que emplea en su pasiva en el juego Resonancia Pulsar Z Cuando Vi le pregunta si pega a todo el que ve Echo responde Una referencia a cuando Echo le enseñaba a Claygor Los movimientos de lucha que Vi le había enseñado Cuando se abrazan Echo llora en los brazos de Vi Al igual que hizo de niño cuando le contó a esta que Benso había muerto Singed le enseña a Victor una muestra de Shimmer Momento en el que sus ojos adquieren una tonalidad morada La Mel que vemos ahora ya no parece estar actuando ante Jace Sino que parece empezar a sentir cosas por él Sevika aparece bebiendo la misma bebida naranja que Ivander servía en su local La mesa de Jinx está llena de mariposas mecánicas del día del progreso Y cuando esta finge disparar al Firelight del techo Es un presagio de su futura batalla con Echo En el altar a los caídos de los Firelights Vemos un muñeco de Vander Y en el mural a la chica que Jinx disparó pensando que era Vi Indicando que esta murió Quien pinta el mural es la Firelight del episodio anterior Cuando la cámara se centra en el retrato de Powder Escuchamos el tema de Jinx de fondo Victor inspecciona constantemente el mango de su bastón Y miente a Jace Momentos en los que aprieta el bastón con más fuerza Más tarde comprobamos que Victor escondía dentro del mango La muestra de Shimmer que le dio Singer Los símbolos que vemos en este edificio son los blasones de los varones químicos de Sound Y sobre ellos la S de Silco Los nombres de los varones son Rennie, Smidge, Finn y Cross Y seguramente la mujer del pelo blanco sea la varonesa Boss Está relacionada con la creación de Urgo Las flores de la sala se marchitan Después de que Silco llene la estancia con aire contaminado de Sound Cuando este trata de inyectarse Shimmer en su ojo Parece faltarle práctica Ya que Jinx era quien hacía esta tarea por él Cuando Echo y Caitlyn discuten Vemos un juguete de Timo en el mural En el dibujo de Jace con el martillo Podemos ver las mismas runas que emitió el hechizo del mago Que le salvó cuando era un niño Echo no quiere mostrarle la gema A Marcus porque sabe que está con Silco Las mariposas que vemos son de Jinx Pues ya vimos esas mismas mariposas mecánicas Sobre su mesa al comienzo del capítulo Para convertirlas en explosivos Cuando Jinx aparece en el puente Está cantando la misma canción que cuando era niña Y dispara a uno de los guardias sin piedad tal y como un vigilante Disparó a alguien al comienzo de la serie Vemos un Firelight detrás de Echo Y detrás de Jinx un enorme cuervo Mientras esta le dispara con la misma pistola con la que jugaba en el arcade con Milet Cuando la pelea termina El puente acaba casi en el mismo estado que durante la masacre que Bai y Jinx presenciaron de niñas La ropa de Mel en el flashback parece de Shurima Aunque esta sea de Noxus La chica a la que ejecuta su madre es un símbolo del antiguo régimen Quizás en referencia a cuando Swain trató de reclamar el trono de Noxus durante la invasión noxiana Esta ejecución traumatizó tanto a Mel que pintó el cuadro que vemos cuando despierta El joven que ofrece sus servicios a la madre de Mel es el mismo que veíamos en el prostíbulo con la máscara de Kindred Podría ser un prostituto El puente de Piltover es el mismo mostrado en Project L Cuando Victor corre y hay un barco navegando de fondo es un guiño a cuando este era pequeño y debido a su enfermedad apenas podía seguir el bote de juguete que había creado Esto también tiene que ver con la paradoja del barco de Teseo Por la cual se establece que si Victor continúa sustituyendo partes de su cuerpo por otras nuevas Hasta que punto Victor sigue siendo el mismo o alguien diferente Victor se queda sin Shimmer Por lo que al realizar una segunda prueba con el núcleo Hex Esta es más inestable Sky se convierte en cenizas Ceniza en inglés es Ashy Por lo que Sky se convierte en... Nah, ahora en serio Jace aparece montando en la forja el mango del que será su martillo Cuando By se pone los guantes del Atlas vemos como sus ojos se vuelven azules por primera vez En los archivos de Caitlyn leemos que en la fábrica de Shimmer experimentan con niños Motivo por el cual vemos a tantos niños en las instalaciones Pero es que nadie va a pensar en los niños Durante la pelea vemos que By se propulsa con sus guantes Tal y como hacen el juego con su Q y el vapor cuando usa la E Así como el escudo y el cañón de Jace El traje de los enemigos es el mismo que el del ítem de Kimotanke Turbo En el baño de Caitlyn, Jinx aparece en un extremo escondida esperando a emboscarla La máquina que extrae el Shimmer parece hacerlo a través de un organismo vivo Que después de que By la rompa parece morir Las investigaciones que lee Víctor en el diario de Skye son sobre el núcleo Hex Y como Skye tan solo quería enseñarle sus notas y ayudarle con su investigación Cuando Víctor está a punto de saltar y acabar con su vida Jace le dice Exactamente las mismas palabras que Víctor le dijo a Jace Justo antes de que este intentara hacer lo mismo De hecho cuando Víctor le preguntó a Heimer si este pensaba en la muerte Le contestó Y ahora Víctor está en ese mismo lugar pensando en la muerte de Skye Víctor le pide a Jace que destruya el núcleo ya que él no puede Pues este ejerce sobre él algún tipo de control Y Jace mira su martillo comprendiendo también que debe deshacerse de él Vemos a Silco sentado en la estatua de Bander Si miramos la fuente vemos la firma de Echo presentando sus respetos a Bander Y justo la primera vez que vemos la estatua observamos el pelo de Jinx asomar justo detrás donde ésta se esconde Disco de la máquina de música augura la pelea de Bicon Sevica Y es que se trata de la misma máquina de discos que la del comienzo de cada episodio En el cielo vemos que hay una luna de sangre Este evento celestial es celebrado en toda Jonia Por ejemplo Udyr nació bajo una luna de sangre como esta Durante la fiesta del té de Jinx las bengalas aparecen colocadas en el Baldiani que encontró en el laboratorio de Jace cuando era una niña Jinx dirá Ya que esta reunión tiene lugar en el almacén que Jinx voló por los aires cuando era niña Vemos también cuervos aquí Siempre rodean a Jinx durante toda la serie Y aunque puedan tener relación con Swain o Fiddlesticks Lo cierto es que estas aves suelen representar el cambio En este caso el de Powder a Jinx En la mesa vemos a Milo y Claygor sentados El conejito de Bai Incluso los puños de Bander Su pipa y la foto de este con los niños Jinx le dibuja una sonrisa a Caitlyn porque así es como la ve en sus alucinaciones Y le dice a Bai Presentándola un pastelito Que es como Bai llama a Caitlyn La silla de Powder está decorada con las pinturas que esta usaba de pequeña Y la silla de Jinx rodeada de balas, granadas y plumas de cuervo Cuando Bai le pide a Jinx que recuerde vemos a Milo, Claygor y Bander El cual tiene forma de logo Jinx se vuelve muy rápida y noquea a Caitlyn empleando su pasiva en el juego a tope Gracias a la cual aumenta su velocidad de movimiento Silco le dice a Jinx La misma frase que le decía Silco cuando la hunde en el agua Cara pescado es el arma Heistec que Silco quería que Jinx desarrollase Antes de disparar podemos oír a Silco decir Que es lo que le dijo a Jinx cuando Bai la abandonó Los ojos de Jinx ahora son rosas pero sus lágrimas azules Deshaciéndose al fin de lo poco de powder que queda en ella Vemos a Mel quitándose el anillo de los Medarda Indicando que ignorará las órdenes de su madre y mirará por el bien de Piltover Vemos a Sevika junto a la mesa de Silco pues seguramente ella tenga que asumir el mando Y a Singed con una pequeña foto de una niña con un moño Y el aspecto humano que debería tener Orianna originalmente De hecho Singed le decía a Silco en capítulos anteriores También vemos a Warwick colgando en su laboratorio Y es que las vendas de la cara de Singed son por culpa de las heridas Que le ha causado Warwick al experimentar con él Vemos que el cohete de Jinx está formado por los mismos compuestos Verdes y naranjas que ésta usaba en sus granadas El misil de Jinx impacta justo en el momento en que todos los consejeros Deciden acordar la paz con Sao Cuando el misil alcanza el consejo En el cristal y segundos después Vemos el mismo dibujo que cuando la ulti de Jinx Alcanza a su objetivo en el juego Pero... Lo mejor de Arkane No es el hecho de que da igual en qué momento detengas la serie Y siempre obtengas una imagen perfecta No es su inmensa cantidad de referencias Su banda sonora Su simbología O que cada maldito plano refleje el esfuerzo de 6 años Que llevó a hacer esta serie Son sus personajes Porque puedes sentir ese dolor Cada vez que Jinx se siente como una mierda Como todos y cada uno de sus traumas tratan de romperla Como cada vez que trató de ayudar Hirió a las personas que más quería Cometió el peor error de su vida Que cuanto más sonreía ella Más lloraban todos a su alrededor Como se convirtió en un gaffe para todos Para su propia hermana Incluso para ella misma Como Vice se quebró hasta la médula En el momento en que vio la sangre de Powder en sus manos Como Silco comprendió que lo único que necesitaba aquella niña Era una frase Y que era perfecta Tal y como es Como cada día que pasa Simplemente duele un poco más Que cuando una persona lidia diario con ansiedad Depresión Trastornos La pérdida Lo único que te queda al final del día Es Cansancia Te cansas de verte frágil De sentirte como una mierda las 24 horas del día Y Jinx es todo eso Al final del último episodio No está triste No está enfadada Está cansada Cansada de todo ese dolor que arrastra Que la tortura por dentro Desde que era niña Que simplemente quiere vomitar de una vez por todas Porque todo Arkane Pese a sus defectos Es como Jinx Es Perfecto Dale a like si descubriste curiosidades que no sabías Y suscríbete Si te has enamorado de Arkane I'm your ghost A fallen angel